¡Ahí va el dicharachero! Cuidado viejas marchitas que llegó el deshuesadero Tienen permiso viejitas, cotorras y cotorritas Y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero Yo soy el dicharachero Soy el gallo enamorado, aprovechenme pollitas Vengo arrasando parejo, me dicen el rasero Lo mismo feas que bonitas Me dicen dicharachero Porque me gusta cantar Decirles que yo las quiero, no se me hagan derrogar ¡Ahí va el dicharachero! ¡Ahí va el dicharachero! ¡Cuidado pollitas bonitas! ¡Ahí viene el dicharachero! Y ando vestido de charro porque yo nací ranchero Y tomo tequila en carro Y a las potrancas me amarro Y si reparan me agarro De las grines o del cuero Yo soy el dicharachero Soy como gallo en palenque Yo en cualquier gancho me atoro No le aunque que estén casadas Me gusta salirle al toro ¡Hombre! ¡Muchísimas gracias! ¡Tío! Me dicen dicharachero Porque me gusta cantar Decirles que yo las quiero, no se me hagan derrogar Que vivan los dicharacheros Agarren parejo mis cuates ¡Ahí viene el dicharachero! Las suegras se preocuparon por cuidar el gallinero Y por mucho que cuidaron Algunas se le escaparon Y hasta mis brazos llegaron Al decirles que las quiero Yo soy el dicharachero Ya se despide su gallo Y ahí les dejo mi canción Cuídense bien chiquititas Cuídense, cuídense, cuídense Y guárdenme su corazón Me dicen dicharachero Porque me gusta cantar Porque me gusta cantar Decirles que yo las quiero, no se me hagan derrogar Ay, 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 ay Gracias por ver el video